Bueno, ahora vamos a ir aquí. Tenemos una cosita aquí cerca. Ya que estamos, lo hacemos. Por ahí soplo el viento. Ahí arriba. Es un manantial. Vale, hay que escalar. Aquí a lo mejor. Mira, el pájaro. Ah, mira. Hay que usar el gancho ahí, tío. Sí, pero ¿cómo llego ahí? Hay un hueco aquí en las rocas. Hay que escalar. Ha llegado la ubicación. ¿Qué dices? ¿Santuario de la montaña si no es? ¿Me estás contando dónde está el santuario? Ah, hay un santuario y un manantial. Pues bueno, vamos a uno y luego uno al otro. Para tener colores en los trajes. Vale, pues es un santuario. Cuatro. Quatro. Lo amo. Cuatro. Sí, hay unbasedama. Pero ¿no es? ¡ Ó... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?